Nos dirigimos a la ciudad de Ibagué a pasar vacaciones el fin de semana y ya venían para Bogotá, pasamos a Playa Hawái. Ya veníamos para Bogotá, pues lo mismo que metimos ya el equipaje, todo el equipaje de nuestra zona que iban conmigo para allá de Pasada ir a Bogotá. Ahora dejamos el carro en una zona boscosa, en una zona boscosa de Playa Hawái, es un césped lleno de pastos, árboles, que no tiene cámaras, no tiene señalización de parqueos, ni cámaras, ni nada. Y ahí nos dirigimos al parque, dejamos el carro ahí, nos dirigimos al parque, pasando a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, nos volvimos para el parque, para el carro, el carro estaba abierto, la chapa estaba violada, el panorámico estaba roto porque intentaron romper todos los vidrios. No pudieron, les tocó romper la chapa y abrimos el carro y todas las pertenencias estaban rotadas, papeles, maletas, unos cosas de tecnología, mi reloj, varias cosas de valor. Nos dirigimos a la administración, ellos no tenían vigilantes en esa época, en ese entonces. Un señor me dijo, no hermano, yo sirvié a unos señores que se fueron para la autopista con maletas a bordo. Me dirigí al parque, el parque me dijo que no, que ellos tienen un seguro, que tal cosa, ya después como a las 2 de la noche nos dieron una habitación, nos dieron ropa a los niños porque quedaron los niños sin ropa, pero ya después de que nos dieron pues a nosotros tirados. Y nos dirigimos, nos dijeron que ellos tenían una póliza con un seguro, nos devolvimos para Bogotá. Ellos nos ayudaron con 300 mil pesos, que hasta el momento es lo único que nos han brindado, la ayuda que nos han dado. En esa época, las directivas de Playa Hawaii se comprometieron con ustedes de alguna forma a solucionar este hecho, a que por medio de las pólizas les fueran a pagar alguna clase de indemnización, ¿les dijeron algo? Sí señor, el señor William, que es el único con el que he hablado una vez, me dijo que la póliza cubría, que ellos tenían una póliza contra todo riesgo dentro del parque. Ya ha llamado mi cuñada, mi cuñada ha llamado a ese señor, a mí me tiran el teléfono, digo que estoy de parte del problema del carro, y ya me tiran el teléfono a mi cuñada, ella se está hablando con un señor, y le dicen a ella que no, que las pertenencias de todos parqueaderos, ya le dijeron que en todo parqueadero no responden por objetos dejados en el parqueadero. Eso es mentira, tras el hecho que el parqueadero que ellos me metieron, o sea, no es acto para el mismo servicio, pero ya le dijeron a ella que no iban a responder, y la aseguradora no va a responder. O sea, les comprobaron que ya la aseguradora no va a responder sobre este hurto. Respecto al hecho, ustedes han tenido contacto con la policía de Ibagué, porque pues el caso lo tomó la Sijín. La Fiscalía no me han llamado tampoco, no me han llamado ni la Fiscalía, ni el mismo, ni un, ni... Nadie al parque pues, mi representante del parque ha hablado conmigo. Entonces, pues yo lo que quiero, así no me cancelen la... o sea, así no me den lo de la policía, eso. Lo que quiero es que, pues, no queden, no se laven las manos así, sacándola a uno, porque pues si uno vive en Bogotá, ya le queda difícil ir a hacer reclamos cada ocho días, cada ocho días, pues ellos ya no quieren responder. Pero pues quiero como... como que no quede... como que no quede en túnel lo que hacen a cada rato en ese parque... Gracias.